¿Qué es el sector arrocero? Amigas y amigos, comenzamos dando una mirada al sector arrocero. Como es habitual, por una cuestión climática y de características productivas, el norte comenzó ya con los trabajos de cosecha primero y se espera que en los próximos días o semanas vayan empezando las labores de cosecha en el centro y en el este del país. En un año particularmente desafiante por el déficit hídrico que Uruguay está sufriendo por tercer año consecutivo, se espera que aquellas chacras que no tuvieron problemas de riego tengan buenos rendimientos al tiempo que las otras pueden haber visto una merma en kilos o en calidad. Para tener un panorama más acabado de cómo se presentará la cosecha, habrá que aguardar un par de semanas, indicó Charrúa TVR Noticias, una fuente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. El monitoreo no se inició aún y habrá que esperar al menos hasta después del 15 de febrero. Como decíamos en los avances, UTEP postergó el cobro de servicios a los productores agropecuarios afectados por la sequía y ya dispone del formulario para que accedan a la financiación del consumo energético correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Lo informó el director del organismo Felipe Algorta, quien reconoció que el formulario está disponible en el sitio web destinado a los trámites estatales. El jerarca estimó que los productores afectados por la sequía son más de 50.000, pertenecientes principalmente a los sectores agrícola, lechero, ganadero y hortifrutícola. El jerarca indicó que con esta iniciativa se busca brindar un alivio financiero hasta que la situación mejore y que los productores puedan enfocarse en salvar el ganado y sus cultivos. Hace unas semanas el directorio de UTEP resolvió aprobar una serie de medidas para beneficiar a los productores que están siendo afectados por la sequía. ¿Cuáles son esas medidas y en qué consisten? Bien, fue una reunión extraordinaria porque realmente ameritaba la situación. En primer lugar, la medida específica para esta situación de sequía es la postergación del cobro de tarifas de enero, febrero y marzo para los productores afectados por la sequía. Esto se pagaría en julio en seis cuotas consecutivas, sin intereses de ningún tipo, ni mora, ni multa, ni recargo. Y acceden a este beneficio quienes así lo manifiesten en un formulario que ya está a disposición de los productores en la web del Ministerio de Ganadería, en la web de UTE, donde tienen que llenar unos datos sencillos, básicos, dentro de los cuales está el número de cuenta de UTE. Entonces, de esa manera, el Ministerio de Ganadería nos envía los formularios con aquellas personas que se hayan anotado. Aquellos que se les dificulte por algún motivo pueden llamar a las mesas departamentales del Ministerio de Ganadería, donde los van a estar ayudando a ese fin. Nosotros estábamos pensando que hay un universo de más de 50.000 productores rurales, casi todos afectados por la sequía, porque en definitiva estamos hablando de todos los rubros de la producción del país, los lecheros, el sector agrícola, el sector ganadero, el sector hortifrutícola, en fin, todos los que hacen a la producción del país, y es una medida de alivio financiero, no es una bonificación, esto es trasladar esos consumos para más adelante, cuando la situación haya mejorado, y obviamente los productores en estos momentos están más pensando e invirtiendo en salvar el ganado, en llevar agua para los tajamares, o en salvar los cultivos. Entonces, en primera instancia, creímos que esta era una buena solución, y a partir de este momento ya tenemos disponibles los formularios para que la gente se pueda inscribir, ya que esto es voluntario, no es a todo el mundo, necesitamos que los productores interesados se inscriban en este mecanismo. ¿Qué tipo de datos se les pide en el formulario a los productores? Son datos sencillos, datos que tienen que ver obviamente con cuestiones de identidad, datos personales, también número de cuenta de UTE, y no mucho más, a quién está, a nombre de quién el servicio, el número de RUT, si es que lo hubiese, la idea es no burocratizar el formulario, esto necesitamos que sea de forma rápida para que ya se pueda implementar ya desde enero, desde la factura de enero, que está venciendo en estos días, y que puedan atrasar ese vencimiento, así que por ese motivo es que queremos que sea algo sencillo, y así lo es. ¿La segunda medida tiene que ver con una bonificación también? Es así, es reiterar la bonificación que venimos realizando hace unos años al riesgo productivo de un 15%, además desde ya hace un año tenemos aplicado el horario de punta, el horario más caro, lo igualamos al horario llano, al horario más barato, por lo tanto eso también ha sido una medida que ha bajado los costos de la tarifa para los regantes, pero además ha mejorado el manejo de los sistemas. Por lo tanto ha sido muy bienvenida esta medida que en un principio era bastante tabú y que UTE y este directorio en contacto con los actores principales de la producción hemos logrado acceder a esta posibilidad porque además también mejora lo que son el nivel de tensión en los pueblos cercanos a donde existen estos riegos y mejora la calidad del servicio porque cuando apagaban las bombas de mucha potencia todo el mundo las apagaba en el mismo momento y eso generaba distintas variables de tensión en los propios poblados. O sea que es una medida de ganar-ganar entre UTE los productores, pero también quienes viven en las zonas aledañas a los productores. Así que esto también se logra conversando mano a mano con los actores, entendiendo la realidad productiva y pudiendo adaptar porque en definitiva a nosotros nos interesa que la gente consuma mucha energía, nos interesa vender la energía, hacerlo de buena calidad también, así que la única manera que se logra esto es saliendo de los escritorios y entendiendo las distintas dinámicas. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento también, por ejemplo, con el sector hortifrutícola con quien estamos codo a codo viendo posibilidades de mejora a futuro, ¿verdad? Entendemos que estas crisis también necesariamente son importantes para lograr mejor.